Buenas noches 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 ¡Vamos con sabor, dice! ¡Saludos a la gente de Chéucla! ¡Que nos acompañan hoy! ¡Viene la música sabrosa! ¡Ahí está para Dani Castillo! ¡Quiero una cumbia con huepa! ¡Saludos a la gente de New York! ¡Ya nos acompañan la gente de Nueva York esta noche! ¡Una cumbia con huepa! ¡Para el famoso Fresas! ¡Toda la banda de la Manzanilla! ¡Ya llegó mi carnal El Zorro! ¡Ya estamos presentes! ¡Si están lanzando al mejor! ¡Claro que sí! ¡En esta bonita noche! ¡Se llama la cumbia crazy! ¡Báilala con tu pollera negra! ¡Que me aprende y desespera! ¡Báilala con mi abuelo! ¡Ahí está para la gente! ¡La gente bonita de la Colonia Pensil! ¡Saca tu pollera negra! ¡Ya nos acompañan la gente de Ciudad de México hoy! ¡Báilala con mi abuelo! 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 Chuchenda, Tacos, el cuñadito, para el vampiro, de la coyotera, el famoso Fresas, toda la banda de la manantiene, la gente bonita en la manzanilla. ¡Vamos! Ritmo mi negra, huepa, huepa, manje, de mi gente sonidera. Dice, ya estamos presentes, sintonizando a los otros dos sonidos. Dicen un saludo para el hermano Loco, para mi carnal El Zorro, y su amor Lupita. ¡Vamos! ¡Dice! Ahí está para el Fompa, Sandy, Sanillón. Vienen el tema de ahí, viene la niña. Ahí está, para el Orejón, Diana. Esta noche presentes ya. ¡Saludos para Fausto Romero! ¡Sí, señor! ¡Saludos para mi esposo el mes! Y el pequeño Santiago, de parte de la Jocis. Claro que sí. ¡Ya se va el sabor! ¡Ya se va la cumbia! Claro que sí, hasta ahí nada más el numerito para iniciar estas bonitas labores. Hoy para la gente bonita que nos acompaña en esta bonita noche, en esta noche sabrosa, viernes de buena música y buen sabor. ¡Sí, señor! Así es que, pues vamos a darle paso. Claro que sí, vamos a seguir avanzando en este bonito programa. Apenas estamos calentando motores. Ahora viene la presencia de mi buen amigo, el famoso Mese. ¡Sí, señor! Vamos a ceder las jamas de el micrófono. Sonido Daytona. Ok, ok, sí. Todo listo ya. Muy buena noche. Bienvenidos a Aracona hoy. La presencia de mi compadre Emilio, Sensación Cartagena. Bueno, pues queremos y deseamos que se pasen un rato súper agradable en esta transmisión. Queremos mandar los primeros saluditos que ya tenemos aquí en cabina. Para Bernardo Zemanuel. Ahí está para el famoso Ebaluki. Continuamos adelante y vamos a mandar los saluditos a la marcha de la música. Esto es Discomóvil Daytona para ti. Bueno, pues vamos con el primer tema de la noche. Hoy por conducto y participación de Discomóvil Daytona para ti. Vamos a recordar el tema que está en los primeros lugares de popularidad hoy, recordando un éxito. Ya lo hiciera el señor Joel Martínez, sonido Samurai. Y bueno, pues hoy no puede faltar el tema exitoso, el tema que nos dice nada más y nada menos que así. Vamos a mandar el saludo para los desamparados forever, a Tantolujita la Bella. Un tema rico, sabroso desde el Ecuador. ¡Venga el sabor ahora! ¡Ahí está para el Pasito Vargas! ¡Ahí está para Chayo! ¡La gente de Chimalhuacán! ¡Ahí está bailando! ¡Ahí está en la rueda bonito! Como diría Don Pedro, discos nuevos. ¡Ahí está la banda sabrosa! ¡Ahí está la banda de los textiles! ¡Ahí está para Malú! ¡Ese big! ¡Para El Morro! ¡El Chacal! ¡Ahí está para Filiberto! ¡Dice! ¡Qué tiempo ayuda a olvidar las fe! ¿Y qué? ¡Qué! ¡Dice que la herida se cicatrizan! ¡Sí! ¡Ay, amor! ¡Ahí está para los traviesos y traviesas! ¡El asiento de... 106! WS Vega para Kovac y el Brujito Negro Travieso Vargas Raiders Chistocito y la famosa Tinker ¡Ahí está para Catrinas! ¡Pegani Desmadrosa! ¡Ahí está para Agustín Muñoz! ¡Hoy muy buena noche! ¡Bienvenido Agustín! Disco Móvil, ahí está la para ti ¡Ayúdame a secar las pesadillas! ¡Ay, amor! ¡Ya llegó Axel Conde! ¡Ayúdame a vivir! ¡Ahí está para la organización! ¡Sobatos! ¡Venga el sabor! ¡Sabroso! ¡Ahí está para los álcooles! ¡De la Santa Marta! ¡Ya llegó Maris Rosa! ¡Ya llegó Marisa! ¡Marisa Rodríguez! ¡Ayúdame a vivir esta tristeza! ¡Ahí está para el virus! ¡Para Michelle! ¡Desde Ayometla, Tlaxcala! ¡Hoy! ¡Ayúdame a vivir! ¡Ayúdame a vivir! ¿Cómo dice? ¡Ayúdame a vivir! ¡Ahí está para la organización! La organización Chicos Locos Forever primos tóxicos del Callejón como la banda de la Chabuletepec Ahí está para Jenny su amor Mario ¿Cómo dice? Eduard Medina Hoy Quiero romperlo todo pero no puedo ¿Cómo dice? Hay amor en donde duele En el mero corazón Ahí va para Payasos 13 Ya se reportaron Payasos 13 ¿Y qué? Una cumbia con sentimiento Una cumbia con amor Almadalia Hernández ya presente Organización Hernández ¿Y con quién? ¿Y con quién? Hay toda la gente de Disco Móvil La Hitorna Hoy Y mi compadre Nillo Solo por tu amor Dos chicos del Cuidado Seguirá latiendo mi corazón Ya llegó Mario Orore Honorato Ahí está para Jenny De parte de Mario De parte de Mario Que la ama Mucho amor Arranca de amor Arranca de la magia de tus Ahí está para Pedrito Pacheco Desde Houston, Texas Para la pequeña Durs Hoy claro que sí Esta noche Hermosa Coquiz El gran amor Sabroso Continuamos adelante Aquí para La banda que nos está acompañando En esta noche Con ustedes mi compadre Sensación Cartagena Bailador Tu tiempo ha llegado Mira Tu tiempo bailador Está llegando La rumba comenzó Y te está llamando Bueno, pues lo decimos amigos Estamos de regreso Hoy apenas calentando motores En esta noche Sabrosa Y se que dijo Que no iba yo A oír Pues ya se me apedan Porque ya estoy aquí Para el hermano lobo Para el zorro Para mi viejo Don Fantasías Y toda la bandota En Queens Siempre con quien Sonido Sensación Cartagena Matamos saludos Para todos los pañazos Ustedes que ya nos acompañan En esta bonita noche Que presentes la organización Hoy contigo Sensación Cartagena Para Alma Tendi Hernández Y señor Claro que sí Saludamos con mucho gusto A la bandita de Houston Contegas La gente bonita de Unión Americana Bailes tu pasión Lo sientes de corazón Aprovecha bailador Dice Dice Traviesas de la ciento De la ciento seis Venga Para el mero Mami chula La famosa Tinker Para la famosísima Megami Y todas las Todas nuestras Chamacas Cupida Chestercita Mini Patroncita Husky Lagrimita Esa Katrina Roquerita Roquerita Estrella Es la cadencia El movimiento Estrellita Desmadrosa Taspersita Tacalocita Traviesita Angelita Y Quimbernita Tiempo ha llegado Ahí están todas las Traviesas de la ciento Seis Mueves Que de tu vida Es el motor Bailador Tiempo ha llegado Así es que mis amigos Vámonos rápido Con la música Claro que sí Son muchos saludos En la música Y hoy vamos a dedicar Este tema Especialmente para Toda la banda Que nos acompaña En la Unión Americana Si señor La gente bonita De Queens Allá en Nueva York Para la gente bonita De Houston Para la gente bonita En Los Ángeles California Si señor Continuamos adelante Esta noche Vamos con la música Del disco Del disco Del disco Recuerdo Si señor Para la bandita Que nos acompaña En esta bonita ocasión Algo de la música Del disco Recuerdo Hoy para la gente Bonita Que nos acompaña En esta bonita Noche especial Ya despedimos A mi compañero Sonido Poguemix Y Sabor Zabalda En esta bonita noche Vámonos Al ritmo De la cumbia De la cumbia Disco Recuerdo Que poco a poco Se ha extinguido Seguimos dando rotas Desaparados por ver Toluquita Por el sello de la casa Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Si dices que te vas Ya que más puedo hacer Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Oye como dicen Adiós amor Llorando de casa En mi corazón Por lo que se yo No guardo rencor Saludos para mi granito Que te seguiré El famoso Akumashi Traviesos de Sochi Vámonos Para Raimundo Costa Bien los amores Para Ezequiel García Con mucho sabor Para todos los chicos Del sabor Desde Santa María Coronando Esta noche presentes ya Liza Para Mónica Coronado ¿Cómo se llama la canción anterior? La mía o la de mi compadre Si dices que te vas Saludos A buena vista Tete de la Puebla Para la familia García Esperando un nuevo querer ¿Cómo dicen? Si dices que te vas Ya que más puedo hacer Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Y en el sabor Adiós amor Llorando de casa En mi corazón Por lo que se yo No guardo rencor Aunque tú creas Que te seguiré Tengo el mejor Mónica Coronado Dice que es la mía Se llama La cumbia Crazy Del cielo cayó Un hermano Con un pañuelo A la mano Y cada esquina Decía Organización Desde San Pedrito Del Puebla Ya se va el sabor Claro que sí Es ahí nada más El tema del disco Recuerdo La música Claro que sí Del señor Pastor López Hoy para la bandita Que nos está acompañando En esta noche sabrosa Si señor Continuamos adelante En este bonito programa Con ustedes Sedemos las cámaras En los micrófonos Ahora mi compadrito El famoso Mese Si señor Discomóvil Daitona One Discomóvil Daitona Discomóvil Daitona Discomóvil El villo Hay que ponerse al tiro En esta En esta Super ocasión Vámonos a mandar Un saludito Ahí está para Raimundo Acosta Para el compa Vale Ahí está para Mónica Coronado Para Charlie Campos Toda la gente Toda la gente del barrio De la Laguna Sonido 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 Si soy yo chido Ahí está para mi compadre Agustín A ver si me hace el favorcito De mandarme otra vez La lista de los saludos Por favor Agustín Recuerdo que ahí era para La Parca Para 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 Bueno, pues vamos con más música Porque el tiempo, el tiempo es oro Vámonos a bailar con un estreno dedicado A mi sobrino, Alfonso Este tema nuevo Que nos dice nada más y nada menos Que la cumbia La cumbia de los colores de Ponchito Vámonos a bailar el tema que nos dice hoy Al ritmo y al estilo de Disco Móvil Daytona para ti Vámonos a bailar el tema que nos dice así Disco Móvil Daytona De la ciudad para los barrios Disco Móvil Daytona Vamos a parar el estilo sabroso Venga los saluditos Ahí está para Chela García Para Mordizia Los Ángeles California Ahí está para Jorge González Para Gelacio Aquino El tema de Déjame Pensar, claro que sí La gente De Distrito Federal hoy Ya llegó la gente de Guauchinaco Guauchinaco Puebla desde ahí arriba Vámonos a bailar sabroso Con el sello de la casa de la gente de Guauchinaco Venga los colores de Ponchito El nuevo estilo Ahí está para Agustín Muñoz Con la banda de San Francisco de Peñaco Para el Mister Para Calaca, para la Vaca Ahí está Para mi compadre Nitsuga La gente es de Peñaco Tlaxcala Vengan los colores Vengan esas luces sabrosas El ritmo y el sabor El disco móvil la historia para ti Ahí está para la gente de Guadalajara Ahí está para Osvaldo Surán Para la gente de Guadalajara Para Chela García Para su sobrino Tony P. García Esta noche escuchando Las Raconas Oye lo bonito Ahí está Padre Harry Toda la banda Innovaciones Kips Para el destructor Academias innovadoras Innovaciones Kips Ya presente hoy Desde Santa Fe, Ciudad de México Siempre hay gol Vamos a bailar sabroso Ya se fue el tema Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Ya se fue el tema Agoniza y se va Bueno pues ahí está para Camila Lisbeth Acosta Hoy también para José Manuel Salimos para los Joker 18 Hoy continuamos adelante Viene Sensación Cartagena Temisco Móvil Daytona Claro que sí Mis amigos continuamos adelante De esta bonita noche Dice para Alexis Desde Temisco Morelos Salud de nuevo en la tradición De los soneros famosos Saludos para Chucho El toco La gente de San Luis Potosí La gente de San Luis Potosí Esa noche presente Escucho con mi son Escuché todo lo nuevo En busca de algo sabroso Y descubrí que no gozo Claro que sí queremos mandar el saludo Muy especialmente para la gente bonita Que nos acompaña Desde la ciudad de Cuernavaca Morelos Queremos mandar el saludo Muy especialmente para toda la familia Jaures Para mis cuñados Para el famoso Berna Para Coco Claro que sí Especial Para nuestro buen amigo El famoso George Y su esposa Annie Toda la familia Jaures Hasta la ciudad de la eterna primavera Cuernavaca Morelos Así es que mis amigos Vamos a seguir avanzando Hoy en esta bonita noche Claro que sí Dicen saludos para Luis Ortega Desde Tijuana La gente bonita en Tijuana Claro que sí Saludos para esos cariños sonideros Tese La bandita que ya sigue reportando hoy Para Michoqui De la nueve Claro que sí La banda que se sigue hoy Acompañándonos en esta bonita ocasión Vámonos con el siguiente numerito Algo de los temas que a nosotros nos encanta Y hoy queremos decirles Que ese tema lo vamos a dedicar Para toda la gente bonita Que nos acompaña Para la gente bailadora Conocedora de la buena música Así es que mis amigos Vámonos a disfrutar Algo de la música Con la música De las cuerdas del Perú Sí señor Del Perú de mis amores El numerito que se llama Se titula y nos dice Oye que chulina de tema Nada más Para que la gente bonita Hoy lo disfrute Lo baile Y lo goce Con la música Y el ritmo Y el sentimiento De los peruanos Sí señor El ritmo sabrosito De la cumbia Del Perú Dedicado especialmente Para la banda Hasta Cuernavaca Morelos Sí señor El ritmo sabrosito De la cumbia Tiene el sabor Tiene las guitarras Vámonos Quiero que escuches mi amor Qué triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor Quiero que escuches mi amor Qué triste suena esta canción Triste como aquel ayer Con una flor en la mano De mi amor Mi casa señora decía Adambani Cuando te amo Mi vida Te arrepentirás Deseamos que la tuya Ascendía Este es el Perú de mis amores Será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y mi tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Tiene el sabor Tiene el sabor Tenga vida El rey del sabor Juan Campos Tiene la guitarra Saludos para la gente De San Miguel Agua dulce, agua salada Que ya llegaron los solideros 13 Para el famoso Oscarín Para Chucho De Topo S.A.C. La gente va a ir en San Luis Potoyez A favor Quiero que escuches mi amor Que ya eludez metes con esta canción Viste como aquel Saludos en San Luis Potoyez Te dejaste Solideros 13 Hoy y siempre Vivo Solito Chucho S.A.C. Saludos para el Chape, que acaba de ser abuelo, felicidades desde Texcoco, la gente bonita en el Estado de México, si señor, en mi tarde será ya, cuando te llegues que no me encontrarás amor. Saludos para el Chape, que acaba de ser abuelo, felicidades desde Texcoco, la gente bonita en el Estado de México, que acaba de ser abuelo, felicidades desde Texcoco, la gente bonita en el Estado de México, si señor, para la gente bonita que nos acompaña hoy en esta bonita noche. Continuamos adelante con ustedes desde la presencia de mi buen amigo, Mesec, Discomóvita Itona. De la ciudad para los barrios, de la ciudad para los barrios, Discomóvita Itona. Bueno, pues ahí estuvo mi compadre Millo, claro que sí, continuamos adelante, vámonos a mandar los saluditos. En esta bonita noche, sabrosa, rica, fresca. Bueno, pues vámonos adelante con el siguiente tema que ya nos han solicitado aquí, a cargo de un gran amigo que nos ha pedido esta canción. Vámonos con el ritmo sabroso, vámonos con el estilo inigualable de la cumbia sabrosa, a cargo del grupo Los Ninis. El tema que nos dice, que tú ya lo conoces, tú ya lo has bailado, lo has gozado y hoy lo vas a volver a disfrutar. Vámonos con este tema que nos dice. Vamos a bailar con el tema que nos dice, te pido perdón. Vamos a bailar sabroso. Ahí está bueno mi compadre, el Millo. Báilele, compadre, sabroso. Venga la trompeta. Venga el bajo. A la vera, Reymundo Acosta. Sonido Aries. Sonido Warrior. Ya llegó, Oscarito. Fuentes. No importa cómo venimos y cómo nos vamos. Sonideros 13. Así nos importamos, así nos reportamos hoy. Ahí está para David Martínez. David Hernández Martínez, el Diablo de Guajimalpa. Ciudad de México. De nada, compañero. Para Raymond Hernández. Hoy con... Ah. Venga para mi compadre Agustín. Para Chicos Locos. Para el Pochis. Familia Hernández. Ahí está para América. El amor de mi vida. De Beto. Regresa pronto. Claro que sí. Este disco móvil la ayuda para ti. No importa tu miedo de perder tus besos. Tus calles te hacen todo mi cuerpo. ¿Cómo dices? Venga la trompeta. Venga los tambores. Sa, 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 sa. Sabón. ¿Con quién? Vámonos. Ahí está para Jesús Ayala. Futuro de la cumbia. Con la gente. De la colonia. Zacatón. Y los niños del sabor. El famoso tontín. Para el Hulk. Para Freddy. Ahí está para Vero. Alex hoy y siempre. Los seguidores apoyando Discomóvil laitona. ¡Oyelo! Por el terror que cometió. ¿Y qué? Me escucho. Ya llegó Paquito. Dime el cielo. Paco Malafacha. La seducción de los barrios. Sonido Malafacha. Sonido Malafacha. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién? Venga. 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 ¡Oy! Ya llegaron sonideros. Sonido Malafacha. Sonido Malafacha. Trece. La doble G. Borros 312. Unión sonidera. Oscarito Fuentes. Sonido Malafacha. Tus caricias en todo mi cuerpo. Te amo tanto. ¿Sí? Ya llegaron los angelitos locos. El famoso Pelot. Y el Barras. Desde la maldita Chico. Con el tema rojo. Con el tema de los ángeles azules. ¿Tú que es suficiente? ¿Ya viene? Sí. Ahí está. Tus caricias en todo mi cuerpo. Pocos perro locos. Bueno, Tetusa. Mister. Cebu. Ahí está Maracalaca. Y el Vaporo Litsuga. Tengo miedo de perder tus besos. ¿Qué? ¿Ya se va? ¿Ya se va el tema? Los mimis de la cumbia. De Ángel Garelli. Disco móvil Daytona. Continuamos adelante, mis amigos. Hoy la presencia es como Villetona para ti. Y el dúo con Sensación Cartagena. Continuamos adelante. Hoy. Bueno, luego que sí, mis amigos. Vamos a continuar avanzando esta bonita noche. Bueno, pues sí, vamos a seguir avanzando hoy en esta bonita noche. En esta bonita ocasión. Dice, ¿me puedes complacerme con la canción de Donde Cés? Donde Cés, el grupo con Fui. En esta bonita noche. Claro que sí. Así es, ¿eh? Queremos mandar los saludos. Dice, saludos para Adnan y Milam. No lo sé, la gente bonita que nos acompaña en esta bonita noche. Sabrosa de viernes. Saludos a mis hombros para Isidro Rojas, para Alejandra García, para mis criatas, para Niki, Jenny, Jenny, de parte del Pequeño Santiago y la Copa. Bueno, si es que mis amigos, vamos adelante con la música de este bonito programa. Esperando que la gente bonita, bueno, pues se la esté pasando bonita, se la esté pasando contentos. En esta bonita, viernes, viernes de Raconero. Ya se sabe, la música y el sabor hoy para la gente bonita que nos acompaña en esta bonita transmisión. Así es que, vamos a seguir avanzando con la música. Hoy para la gente bonita que nos acompaña desde la Ciudad de México y desde un numerito, vamos a mandarlo muy especialmente para la gente bonita que nos acompaña en la Ciudad de Nueva York. Sí, señor, el número al ritmo de la música, de la música que nace en Colombia. Sí, señor, escucha lo bonito, el ritmo sabroso de la cumbia colombiana. Sí, señor, la música que nace en Colombia, dedicado especialmente para la gente bonita en Queens, para la gente bonita en Houston. El ritmo sabrosito de la cumbia zampuesana. La cumbia zampuesana con los mil acordeones. El ritmo sabrosito con el sello de la casa. Cien por ciento cumbia cartagenera. ¡Viene el sabor! ¡Viene la cumbia de un sabor! ¡Viene la cumbia de un sabor! ¡Viene los acordeones sabrosos! ¡Saludos para... Construcciones de Alberto! ¡Hasta la rica en la realidad! ¡SURS 8! ¡Ya presentes esta noche! ¡Viene la cumbia de un sabor! ¡La pequeña Rosy! ¡Viene la cumbia! ¡Saludos a la familia! ¡Morales Zapata! ¡Ya nos acompañan hoy! ¡Compráseme con la roja! ¡Si tus jefes no me quieren! ¡Ahorita los vamos a localizar! ¡SALUDOS PARA EL GORDO! ¡SALUDOS PARA EL GORDO! ¡Viene el sabor! ¡Viene el piano! ¡SÓNIDO! ¡SENSACIÓN GATAGENA! ¡Viene elzerro! el Lobo, para mi carnal el zorro, para mi viejo Don Fantasía, el Tío Pago, toda la banda de Queen, la gente bonita de Nueva York, sí señor, ahí está todos, traviesotes y travisota, la ciento seis, ya presentes esta noche, salud para la bandita vecindad, ahí está para Eloy Conde Pérez, viene con sabor, a vamos, cien por ciento cumbia cartaginina, dice pocos pero locos, niños con amor, para Jana, Leslie, Leo, Isabel, Isabel, la gente bonita y Sayuca, La Bella, para Toluca y Conla, Sonideros 13, toda la banda presente hoy, ya se va la cumbia, ya se va, claro que sigan ahí nada más en un merito, algo de las músicas, de la música bonita de la música de Colombia, hoy para la gente bonita que nos sigue acompañando en este bonito programa, sí señor, vamos a seguir avanzando, con ustedes la presencia de mi buen amigo, Discomomil Taitona, aquí está. Continuamos adelante, creo que ya se me acabaron mis datos, por eso ya no jala, ya voy a cambiar el celular, a lo mejor lo saco aquí de la pantalla. Bueno, pues continuamos adelante, vamos a continuar adelante en este bonito programa musical, la presencia de Discomomil Taitona para ti. Y bueno, pues vámonos con el temito que ya tenemos aquí listo en los tornamesas, dedicado especialmente para la banda que hoy nos ha solicitado este tema, todo un clásico, lo has escuchado, lo has bailado, algo de los famosísimos ángeles azules. Vámonos a ver el tema que nos dice, nada más y nada menos, que con los ángeles azules, y bueno pues, este tema yo creo que se presenta, así que lo mencionemos, vámonos a ver con el tema que nos dice. Vamos a bailar, el tema que nos dice, nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz. Ahí está para Oscarcito, hoy la gente de Toluca, para Sonideros 13. ¿Cómo dice? Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que es muy normal, la gente de San Francisco Tepeyaco, hoy. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Ahí está para Alejandro Vallejo, ahora la banda Desconocidos. Sanlucas Huamantla, bella Huamantla, las calitas sabrosas también, para el famosísimo Alejandro, para Yesa, para Toto, para Chucky, para Agustín, ahí está para Conejo, Mijares, El Palillo, ¡Ay, güey! Toda la banda Desconocidos, hoy. ¿Por qué? No se puede. Ya se reporta, José Manuel, Almazán, ahí está para Amane, de parte de José, para la Conejo, Mis Cosas. Mis Cosas. Mis Cosas, Jogis. Mis Cosas, Jogis. Mis Cosas, Jogis. Sí se vale, sí se vale. No estás tanto al amor. Ya llegó Albertito. No lo ves. Yo nunca estaba así. El Chico Rompecorazones. El Chico Rompecorazones. Hasta la Agrícola Oriental. Sur Ocho. Para Chioca. Ahí está para Jocabet. Saludados, para el cuate Chetos. Lo vamos a decir bonito. Ahí está para el Chetos. El ñoño. El chavo. De parte de su carnala. Jocabet. Ahí está el sabor. Saludito sabroso hoy. Toda la familia hasta ahorita. Ya llegó Agustín ¿Dónde andabas? Agustín Ahí está para tu compache De Iztapalapa Para el mundo Con amor, Los Ángeles Y con ustedes Nosotros venimos De la ciudad de los barrios De la ciudad para los barrios Sabroso Jerónimo Pérez Saludos para Tlaxcalita la Bella Con la voz de la conga ¿Sí? Ahí está para Jerónimo Pérez Desde California Discosos nuevos Dale Hermancito ya se va el tema Los Ángeles Continuamos adelante Muchísimas gracias En esta bonita participación Aquí lo dejamos con las manos Y Continuamos adelante Hoy Para ti Bueno, bueno que sirve amigos Estamos llegando a la regla final De este bonito programa Dice Saludos para Tlaxcalita la Bella 100% son vineros Desde California Saludos especiales Para Jerónimo Pérez Que hoy nos hace el favor De acompañarnos Dice Para el Buki El Buki El demoledor de presente Desde Sur 8 La gente bonita De la ciudad de México Señor Hoy y esta noche Apoyando Claro que sí Dice Saludos para Tlaxcalita la Bella Hacemos siendo vineros Desde California Claro que sí Hoy En esta bonita noche Nos hace el favor De acompañarnos La yuca Se me está pasando Gracias mis amigos Vamos a despedirnos Con el siguiente numerito Y este tema Se lo vamos a dedicar Muy especialmente Para la gente bonita De la ciudad de las estrellas Sí señor Para nuestros Buenos amigos Y compadres Para mi carnal El famoso Garge Claro que sí Para el Harry Y el Poño Los famosos Harry Allá en la ciudad De las estrellas Y hoy con mucho gusto Vamos a dedicar El siguiente numerito Para nuestro buen amigo El señor Ángel Lugo Claro que sí Para la gente De sonido guarané Y todas las guaras sabrosas Claro que sí Para Shelly Para Gabi Para Elsa Para toda la comitiva De la bandita De todos los uvas De antaño Y en la 22 Sí señor Así es que Vamos a despedirnos Con el numerito Que se llama Sete Tula Y nos dice Vámonos con la música Sabrosa para despedir De este bonito programa Algo de la música De la música De antaño No tan antaño Algo de eso No bastante fuerte Allá por el año Dos mil Dos mil cuatro Dos mil cinco Y hoy Dedicado especialmente Para la gente bonita Que nos acabó En esta bonita Noche sabrosa Sí señor Tú ya no conoces De la música De los argentinos La música sabrosa Con el ritmo Y el sabor Del sentimiento El número Se llama Y se tuna Nada más Ni nada menos Que a pesar de todo Sí señor A pesar de todo Tú me querías El ritmo sabrosito De la cumbia Vámonos con sabor Dice Dice para sonido Electro La doble R Ahí está para toda La organización Sonidera Esta noche Del cielo El cielo Está nos dando Los perros Se están ladrando Somos niños Alcohólicos Y patos De las mil quince Que ya nos estamos Recordando Todo mi sen Ahí está Para ese boda Te fueron dañando Y te marchaste Con Viene con sabor Ahí está Para el boda Ese Dumbo Ojo Para Kalimba Para el Sextcan Para la Perriña Alizar los Guamantla Para los Fragas El Casqui Te picamos Ese rato Para el Piarna Para el Cuchumama Ese Ricardo La gente de Guamantla Para el Chango Ese Chilolo Para el Jonder Barba Ese Virolo Para el Guichito Richard Para el Pato Safari Boco Ese Cuca Ese Cuca Memil Bope Buque Para el Kiko Para la Calaca Ese Ganas Para el Corro Para el Pantas Ahí está Para los Negritos Para el Pomi Ese Juancho Ese Oaxaco Hacia la Maldita Zaragoza A pesar de todo En cabida El Rey del Sabor Ahí está Para todos los locos Ana Saludos para Isabel Rivas Que el amo un chingo Atentamente Alberto ¡Vámonos! En cabida El Rey del Sabor Saludos para la banda Oldie 73 Ese Piojo Para Dan El Scooby Ese Pantas Bom Ese Roy Para Macanas Y Tocha la Banda Regres de la Colonia Tres Cruces Dice el Señor Ya se va la cumbia Saludos para Sonido Gendra De los Reyes Guacuiz La Escalita La Bella Sé que a mi vida Tu volverás Para Sonido Lentro Se presenta Estación Cartagena Y Sonido De Aitona Claro que sí Hasta ahí Nada más El numerito Algo de la música De la música Viquita Hoy para la gente bonita Que nos acompañó Sí señor Dice Los últimos saluditos rapiditos Para la banda De Coronado Para Isayane Tachito Y mi hijo Gibran Claro que sí Para la gente bonita Que nos acompañó En esta bonita noche Bueno mis amigos Hemos llegado al final De esta bonita transmisión Esperamos que nos hayan pasado Bonito y contentos Ya nos saben Dios mediante Nos vemos La próxima de las series Aquí en La Racona Puebla Diez de la noche Se despide con ustedes Nuestro buen amigo De Sonido De Aitona Bueno pues mis amigos Muchísimas gracias Por sintonizar La Racona Y especialmente Por reportarse En cabida Como ya es costumbre Aquí con mi compadre El Millo Discomóvil De Aitona DJ Mese Para todos ustedes Nos vemos Gracias Hasta la próxima